¡Qué onda Linuxeros! ¡Locos! En este video vamos a ver una manera muy fácil de actualizar el XQT en Debian o en cualquier base Debian. Así que este video es muy cortito de tan fácil que es, pero antes... Este video es posible gracias al apoyo de Hostinger. Ya sabes que si necesitas tener tu propio servidor o un hosting web, Hostinger es la mejor solución. Empezando por su excelente servicio, también tenemos unos precios imbatibles. Por ejemplo, fijate este web hosting de acá que nos permite crear 100 páginas, tenemos certificado SSL y además cuenta con dominio gratis. La verdad que es bastante barato, pero si además aplicamos el cupón LOCOS por Linux vamos a tener un 10% de descuento. Ya sabes, link en la descripción y por favor trata de usar ese link que me vas a estar apoyando. Bueno muchachos, como pueden ver estamos en Azure OS, que es una distribución que revisamos recientemente. Y acá se puede ver en el NeoFetch que tenemos a LXQT 1.2 y además también si vamos en acerca de LXQT, acá tenemos la versión 1.2. Esta es la versión que viene en Debian y por las dudas aviso que Azure OS está basado en Debian 12 Bookworm. Así que vamos a ver una manera muy fácil, muy sencilla de actualizar LXQT a la versión 1.3 para Debian o base Debian como este ejemplo. Bien, entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? Mirá, yo voy a dejar este link en la descripción y simplemente hay un repositorio que acá dice que no es oficial de LXQT. Con paquetes DEV y esto es para Debian inestable y testing. Pero nosotros estamos en Debian stable, en Debian estable. Entonces, ¿esto sirve? Bueno, aunque acá no lo dice, yo ya lo estuve probando. Y no sé si se acuerdan cuando hice a LOKOS LXQT que era basado en Debian 12 stable. Lo hice con esta misma versión oficial de LXQT y la verdad funcionó impecable. Así que vamos a estar haciendo exactamente eso mismo. Y acá ya nos dice las instrucciones para la instalación que básicamente hay un repositorio y hay que agregar el repositorio con su llave, con su lista y después actualizar todo. Y listo, y ahí debería actualizarse todo, ¿no? Así que simplemente, mirá, bien fácil. Abrimos una terminal. Vieron que copié ahí. Acá, a ver. Ahí está, atajo de tecla más fácil. Ahí está. Bueno, contraseña super secreta. A ver, pongo esto acá para un lado. Y vamos a ponerlo acá, siempre encima. Bien. Después tenemos que copiar esto. Bueno, de vuelta, con atajo de tecla me queda más fácil. Tuki, mirá que fácil. Y ahora acá, mirá. La llave pública. Ahí está, pegamos. WB-GET. Ve acá, comando not found. Bueno, entonces sudo apt install WB-GET porque no está instalado evidentemente en esta distro. Probablemente en Debian tampoco. Muy bien, ahora vamos de vuelta. Ahí limpio pantalla. Ahí está. Ahora sí. Y nada más. Ahora sudo apt update. Y apt full upgrade. No sé por qué siempre hago ahí clic derecho. Y ahí está. Mirá, lo pongo para acá para que se vea mejor. Y ahí, bueno, mirá. Acá ya apareció un montón de cosas del XQT. Y bueno, y Thunderbird que está, esto es de otra cosa. No tiene nada que ver con el repo que acabamos de agregar. Así que bueno. Un montón de cosas del XQT. Mirá, Live, LXQT. Acá está. ¿Ves? Agregando ese repositorio, por más que esto no decía que era para Debian estable, funciona 10 putos. Así que vamos a darle que sí y a esperar. Y bueno muchachos, justo acaba de terminar. Así que ahora lo que vamos a hacer es reiniciar el equipo. Ahora sí muchachos, ya reiniciamos. Y mirá, si vamos en acerca del XQT. Acá ya nos aparece la versión 1.3. Así que pasamos de la 1.2 a la 1.3 en base Debian Stable. Así que la verdad, hasta acá el video de hoy. Espectacular. Súper fácil. Y aviso nomás que este repositorio no es oficial. Pero que no sea oficial no quiere decir que no funcione o que sea inestable. Yo aparentemente lo probé y funciona ok. Así que acá está el pique. Así que muchachos, yo me quedo por acá. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en el próximo video. ¡Chau!